Y agradezco al señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público, al maestro Gabriel Llorio González, su disposición para este, para con este espacio de la comunicación. Señor subsecretario, siempre es un placer platicar con usted y gracias por aceptar la llamada. Buen día. Buen día, Oscar Mario. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Señor subsecretario, bueno, pues, ¿por dónde empezar, no? En este mundo tan complejo en materia, no solo económica, política, social, etcétera, pero la profundidad y duración de la probable recesión, como señalan la mayoría de los analistas y expertos, esta recesión que está en puerta y que bien a bien no se sabe cuándo iniciará, será determinada, si esto sucede, por el nivel de la inflación y su permanencia. A diferencia de otras ocasiones, señor subsecretario, el aumento en los precios no viene por el lado de la demanda, sino por una contracción de varios insumos, componentes clave, bienes y servicios que afectan a las cadenas de suministro o de valor. ¿Cómo ampliar entonces, señor subsecretario, o equilibrar los instrumentos de política monetaria y política fiscal para resolver la crisis, le hace principalmente frenar la inflación para eventualmente, y a ver para cuándo, regresar a niveles aceptables de más o menos tres por ciento y retomar la senda de un crecimiento, al menos moderado, por encima del dos por ciento. Adelante, señor subsecretario. Sí, muchas gracias, Oscar Mario. Y no, yo creo que tú prácticamente lo pones en un contexto claro, es un mundo complejo, está, digamos, el contexto internacional en términos económicos y intenciones geopolíticas se ha estado complicando, inclusive desde el gran confinamiento del COVID, que provoca el COVID. Y actualmente lo que estamos viviendo es un choque inflacionario, es un fenómeno inflacionario a nivel global, y pareciera que el mundo se está moviendo a un equilibrio económico de bajo crecimiento con alta inflación. Y esto lo que está, de alguna manera, dejando ver es que tanto la política fiscal como la política monetaria, de alguna manera, de todos los países, están encontrando ya ciertos límites para lograr la eficacia de sus objetivos. Y creo que es en este sentido que la política fiscal, para responder tu pregunta, tiene que apoyar de alguna manera también a la política monetaria, sobre todo cuando la inflación se genera por el lado de la oferta. Hay que recordar que la política monetaria tiene impacto en el lado de la demanda, en el consumo. Y cuando estos choques van como los que mencionas, se interrumpen las cadenas de valor, empiezan a subir los costos de transporte marítimo, también los costos de transporte en tierra, hay inflación salarial en algunas economías avanzadas, sobrecalentamiento, por ejemplo, en Estados Unidos, donde si hay un fenómeno de la economía está sobrecalentada. La política monetaria no tiene efecto sobre el lado de la oferta. Entonces, es por eso que la política fiscal tiene que apoyar un poco, en la medida en la que no pone en riesgo la sustentabilidad de las finanzas. En México hemos tomado algunas decisiones en cuanto a cómo poder apoyar a la política monetaria en la consecución del objetivo de inflación. Y uno de ellos es, obviamente, tratar de mantener, por ejemplo, el precio de la gasolina estable, porque genera impactos de primer y segundo orden en la formación de precios y costos de transporte terrestres. Señor subsecretario, ¿estamos inmersos desde su perspectiva ya en una estanflación que sería la antesala de una recesión? No, la estanflación, usualmente, aunque pareciera que es nada más, usualmente se concibe como si fuera alta inflación y crecimiento estancado. De ahí sale la palabra estanflación. Pero hay un tercer fenómeno asociado a la estanflación, que es que los salarios pierden poder adquisitivo de manera acelerada. Entonces, eso quiere decir que hay altos niveles de inflación y las personas no están dispuestas a regresar a trabajar a esos niveles salariales nominales. Ese es el tercer elemento que hace que estemos en una situación de estanflación. Eso no está sucediendo en México. En México las personas están regresando a trabajar al nivel salarial que tenemos actualmente en el mercado. También hay que recordar que aunque tenemos una inflación alta, hoy salió de hecho el último dato de inflación alrededor del 8%, no habíamos visto este nivel de inflación en las últimas décadas. No necesariamente tenemos un problema en el mercado laboral. Eso es muy diferente a la situación que está viviendo Estados Unidos, donde sí tiene un sobrecalentamiento de la economía, hay inflación salarial y hay algunas personas que no están queriendo regresar a trabajar. Pero tiene otros determinantes. Las personas en Estados Unidos están decidiendo no trabajar por otras razones. Entonces, pareciera que nos estamos acercando a esta situación. Todavía no es claro. Inclusive, si bien la probabilidad de una potencial recesión en Estados Unidos está incrementando, todavía no queda claro si esta va a ser, como dicen los económicos, un aterrizaje suave, si va a ser abrupto, si efectivamente va a ser una recesión técnica que va a durar poco o va a ser larga. Yo creo que hay un elemento que hay que considerar, como son las utilidades o los márgenes de utilidad que tienen las empresas en Estados Unidos. Estos todavía son grandes y pueden absorber choques. Y esto de alguna manera también permite ver que hay estos colchones o buffers que podrían absorber el impacto de una potencial recesión. Entonces, todavía no queda claro. Se está hablando mucho de eso y mucho debate, pero todavía hay que seguir monitoreando otras variables. Señor subsecretario, volviendo a la primera pregunta, yo quiero insistir, ¿qué elementos o variables adicionales de política monetaria o fiscal se pueden utilizar en el muy corto plazo y de manera continua hasta lograr esos objetivos de disminución en la inflación y volver a un crecimiento aceptable? Si, por ejemplo, en Europa, señor subsecretario, tenemos tasas de interés incluso más bajas que en Estados Unidos e inflaciones más altas en muchos de los países que integran la Unión Europea. Simplemente el comenzar a subir el precio, el costo del dinero allá en esa parte del mundo, pues muchos dicen no será suficiente, señor subsecretario. No, definitivamente, y por eso decía yo al inicio, la política monetaria en este contexto de impactos, de naturaleza, de oferta, no necesariamente tendrá la efectividad que usualmente tiene. Están pasando varios fenómenos alrededor del mundo, las economías avanzadas, sobre todo Estados Unidos sí tiene una economía sobrecalentada donde la Reserva Federal va a tratar de controlar el crecimiento de la demanda. En Europa está pasando algo similar y esto lo que va a generar es un incremento en las tasas de interés en los países avanzados, en los mercados internacionales, pero no necesariamente... Y esto también se va a traducir en ajustes de tasas de interés en los mercados emergentes como México o de países de ingresos medios como México que tiene acceso a mercados internacionales y un desarrollo del mercado local. Pero yo creo que otros elementos, como por ejemplo, no nada más política fiscal, porque hay que recordar que también la política fiscal tiene un límite y es la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Y por eso desde hace un par de meses en Hacienda hemos hablado de que hay que trabajar también el lado de la demanda, de la oferta, perdón, medidas de oferta. Y esto tiene que ver con reducción en los costos de la economía, hacer inversiones en infraestructura y reducir, por ejemplo, estos costos de transporte, costos de logística, costos que van generándose a lo largo de las cadenas de producción y que terminan impactando la formación de precios. Y por eso es que estamos hablando que hay que recurrir ahora a estas acciones por el lado de la oferta ante las limitantes que vamos a ver por el lado de la política fiscal y monetaria. Entonces creo que no nada más va a estar recargada la responsabilidad en los bancos centrales, el gobierno tiene que entrar, pero también hay responsabilidad de toda la nación en cuanto a que disminuye costos, hacer de, por ejemplo, eliminar, incrementar la logística o facilitar la logística, la facilitación de comercio, la movilización de mercancías, tener más producción, competitividad. Y entonces yo creo que van a ser las medidas que van a ser probablemente más populares a partir de este año. No nada más en México, sino en el mundo. Bien, señor subsecretario, tenemos creo que 30 segunditos. Yo quisiera quitarle otros de su tiempo para, a dos minutos, dos minutos. Bueno, le pregunto entonces, dice usted y con toda razón y amplísimo conocimiento que aparte de la política, los instrumentos de política monetaria y fiscal, hay que volver a impulsar el crecimiento de las economías, no tanto por el lado del consumo y crédito, por razones obvias, sino entre otras, y como lo ha dicho también el propio secretario y usted, a través de la atracción de nuevas inversiones que generen empleos de largo plazo? No, sin duda. Por eso decir que la inversión en infraestructura usualmente genera una mayor movilidad de la mercancía, conectividad, facilitación de comercio. Y solo para darte un ejemplo, bueno, en este momento de hecho vamos a salir hacia Minatitlán. El día de ayer tuvimos la visita del vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Con el BID hemos venido trabajando en identificar cuál es el potencial y los sectores productivos que pueden relocalizarse de otras regiones, de las regiones de Asia hacia México. El potencial de México es de alrededor de 35 mil millones de dólares solo por volumen de exportaciones. Y eso quiere decir que es un impacto directo que se puede multiplicar. Y el día de hoy vamos a estar visitando el corredor interoceánico porque precisamente ahí estamos queriendo desarrollar 10 polos industriales, 10 parques industriales y este enclave industrial lo que va a generar es mayor competitividad, mayor movilidad de mercancías a través del tren, a través de las inversiones en puertos. Señor subsecretario, perdón que lo intergrupa, déme tres minutos porque no quiero que... Estamos platicando con el señor subsecretario don Gabriel Giorgio González, un economista que daba realmente con una preparación enorme y sus conceptos clarísimos. Decía, estoy en el aeropuerto a punto de tomar mi vuelo a Minatitlán, creo que dijo, ¿verdad? Y bueno, pues se tuvo que subir al avión, así es que ojalá que mañana vamos a platicar con la gente de comunicación de la Secretaría de Hacienda, ojalá que mañana podamos retomar esta charla siempre interesante con este gran economista y financiero que es don Gabriel Giorgio González, subsecretario de Hacienda. Pero fíjense, fíjense, yo quisiera repasar con el autor eso que nos decía, ¿no? Pues obviamente los instrumentos tradicionales de política monetaria, o vamos al más ocurrido que son las tasas de interés para frenar la inflación, y después, pues también los activos de política fiscal no van a ser suficientes, no van a ser suficientes para llegar a un punto, para que pronto podamos llegar a un punto de inflexión que permita regresar a precios bajos y crecimiento aceptable. Y señalaba algo importantísimo y además exactísimo el subsecretario Giorgio decía, decía, no, dice, ni solo política monetaria ni solo política fiscal, porque, pues de que vamos a estar en una recesión, a entrar en una recesión pronto, pues la mayoría de los analistas es lo que lo que lo que opinan, dicen, podrá, hay 70, 80 por ciento de quienes intervienen en estas encuestas para saber cuándo y cómo vamos a entrar en un periodo recesivo que se define por dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo, etcétera, no, bueno, es una definición de allá de 1975, si no mal recuerdo, pero bueno, es la que se aplica, la que se sigue entendiendo, entendiendo así, y decían, bueno, va a ser una recesión leve, eso es lo que dicen, va a ser una recesión leve, pero puede ser prolongada y que afecte a muchos sectores de la de la de la de la población, dicen, será una recesión leve, pero prolongada y dolorosa, así la la califican muchos expertos, pero bueno, atinadamente decía el señor subsecretario, ok, ni a través de política fiscal, ni a través de política monetaria, per se, o nada más exclusivamente podemos llegar a revertir este proceso o rumbo que nos lleva al destino de la recesivo, pues, o de la recesión, dice, hay que impulsar el crecimiento económico, económico, y yo le decía, pues, no tanto por el consumo y el crédito, ¿no?, por razones obvias, sino más bien, decía el señor subsecretario, por esto que también ha destacado, pues, prácticamente siempre, hasta antes de llegar a la titularidad de Hacienda, el doctor Ramírez de la O, dice, debemos de atraer mayores inversiones a nuestro país, mayores inversiones a nuestro país, para volver a detonar ese crecimiento económico, y él hablaba que hoy mismo le toca supervisar este corredor trasoceánico, trasoceánico del Atlántico al Pacífico, y que será una gran oportunidad para, entre otras muchas, lograr este objetivo, porque, bueno, ya no lo dijo, pero sí lo ha mencionado, tanto el titular de Hacienda, como el señor subsecretario, que México posee las mejores y mayores ventajas comparativas y competitivas, no sólo por nuestra posición geográfica, y entonces, pues, se requiere, se requiere también, y esto ya lo agrego yo, no lo dijo hoy el señor subsecretario, pero, pues, también va en esa misma en esa misma directriz, se requiere de de confianza, de credibilidad y de certidumbre para que los dineros nacionales y extranjeros, las nuevas inversiones se establezcan en nuestro país, multimillonarias y generadoras y generadoras de empleo de largo plazo. Bien, interesante, no sólo es instrumentos de política monetaria, equilibrio con la política fiscal, sino atracción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras en nuestro país. Qué interesante siempre platicar con el señor subsecretario Gabriel Llorio tuvo que subirse al avión, sabemos que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está hecha un caos, un caos, pero bueno, pues, ojalá que mañana o la próxima semana podamos seguir esta conversación siempre interesante con el señor subsecretario y yo le agradezco mucho don Gabriel Llorio González siempre su buena disposición para con este espacio de la comunicación en México. Bueno,